Desde el año pasado, muchas parejas binacionales se han visto complicadas por el cierre de las fronteras debido a la pandemia. Uno de esos casos hoy está afectando a un matrimonio formado por un chileno y una italiana, quien se ha visto imposibilitada de volver a nuestro país. Empezamos a trabajar juntos y bueno, nos enamoramos en el transcurso, nos casamos en Santiago por unión civil. En el cajón del Maipo, el 10 de marzo de este año. Fue bonito. Fue muy bonito, bueno, con todas las restricciones de ese momento. Cristina y León viven días complicados debido a la pandemia. Él es chileno y ella italiana. Por ser extranjera, no puede entrar a nuestro país debido al cierre de fronteras. Ambos se encuentran en Suecia después de casarse ya que León se ganó una beca. Y ahora tenemos que volver a retornar a Chile el primero de julio y resulta que, según lo que estamos viendo, solo yo podría volver. Cristina no podría entrar porque no tiene residencia todavía en Chile. El trámite de la residencia se ha demorado también por la pandemia. El problema es que León tiene tres hijos acá en el país, por lo tanto debe volver, pero tampoco quiere dejar a su esposa en el extranjero. En 2020, en Europa, surgió el movimiento Amor No es Turismo como reacción al cierre sistemático de las fronteras. El movimiento parte en Europa, donde una pareja decide interpelar a los ministros de la Comunidad Europea para que generen un sistema de excepciones para las parejas casadas y no casadas para poder volver a reunirse. La Comunidad Europea fue la más rápida en crear un sistema de excepción que permitía entregar un salvoconducto mediante la acreditación de ciertos requisitos, como antigüedad de la relación, por ejemplo, mostrando fotos. Primando así el derecho de reunificación familiar. Lamentablemente en Chile el proceso fue bastante distinto, bastante más encorroso y bastante más largo. Y tras diez meses de negociación con el gobierno, se logró una excepción. Esta permitía que las parejas casadas o con unión civil pudiesen, mediante un salvoconducto consular, acceder a reunirse en Chile. Cecilia, que en 2020 estaba embarazada de su marido estadounidense, sufrió durante meses porque su pareja no podía ingresar al país, hasta que surgió el salvoconducto. Finalmente, tres días antes del nacimiento de mi bebé, nos autorizaron a que él viajara para poder estar presente en el parto. Luego, él por trabajo debió volver a Estados Unidos y cuando quiso regresar a Chile, el salvoconducto excepcional se habría eliminado por el nuevo cierre de fronteras, decretado en abril. Y ya quedó sola. Y desde ahí que ha visto el crecimiento de ella por video. Tenemos solo videollamadas todos los días, pero no es lo mismo, porque yo creo que el día en que él venga pueda viajar, cuando abra la frontera, ella ni siquiera lo va a reconocer. ¿Estás listo? Nosotros nos conocimos literalmente en el barco que venía por la ruta bimodal a Chaitén, el 12 de abril del 2017. Catalina de Chaitén, por ejemplo, no ve a su pololo alemán hace seis meses, con quien lleva más de dos años de relación. Incluso intentaron hallar una solución el año pasado. El matrimonio es una opción. Pensamos hacer la unión civil cuando él estuvo acá, pero queremos que sea algo más como romántico, por decirlo de alguna manera, no solamente por el documento. Esta semana el movimiento envió una carta a la subsecretaria de salud pidiendo restablecer el salvoconducto de excepción. Argumentan que la actual constitución reconoce a las familias como núcleo fundamental de la sociedad, por lo tanto el Estado debe protegerla. Para ellos, sus parejas, independiente de si están casados o no, son su familia. Aún no reciben respuesta. Contactamos a Cancillería por el caso de Cristina León, que están casados, pero ella todavía no recibe su residencia. Solo respondieron que de acuerdo al decreto número 112 permite el ingreso a Chile a técnicos que vienen a reparar instalaciones que son esenciales para el funcionamiento del país.